21. DESPERTA FERRO. Por aquellos días publicaron los periódicos de Madrid las siguientes noticias. No es cierto que en los alrededores de Orbajosa se haya levantado partida alguna. Nos escriben de aquella localidad que el país está tan poco dispuesto a aventuras que se considera inútil en aquel punto la presencia de la brigada batalla. Dícese que la brigada batalla saldrá de Orbajosa porque no hacen falta allí fuerzas del ejército. Se irá a Villajuan de Nahara donde han aparecido algunas partidas. Ya es seguro que los aceros recorren con algunos jinetes el término de Villajuan próximo al distrito judicial de Orbajosa. El gobernador de la provincia de X ha telegrafiado al gobierno diciendo que Francisco Acero entró en las roquetas donde cobró un semestre y pidió oraciones. Domingo Acero, faltriquera, vagaba por la Sierra del Jubileo, activamente perseguido por la Guardia Civil, que le mató un hombre y aprendió a otro. Bartolomé Acero fue el que quemó el registro civil del lugar noble, llevándose en rehenes al alcalde y a dos de los principales propietarios. En Orbajosa reina tranquilidad completa, según carta que tenemos a la vista, y allí no piensa más que trabajar el campo para la próxima cosecha de ajos, que promete ser magnífica. Los distritos inmediatos sí están infestados de partidas, pero la brigada batalla dará buena cuenta de ellas. En efecto, Orbajosa estaba tranquila. Los Aceros, aquella dinastía guerrera, merecedora, según algunas gentes, de figurar en el Romancero, había tomado por su cuenta la provincia cercana, pero la insurrección no cundía en el término de la ciudad episcopal. Creeríase que la cultura moderna había al fin vencido en su lucha con las levantiscas costumbres de la gran Beatría, y que ésta saboreaba las delicias de una paz duradera. Esto es tan cierto que el mismo Caballuco, una de las figuras más caracterizadas de la rebeldía histórica de Orbajosa, decía claramente a todo el mundo que él no quería reñir con el gobierno, ni meterse en danzas, que podían costarle caras. Dígase lo que se quiera, el arrebatado carácter de Ramos había tomado asiento con los años, enfriándose un poco la fogosidad que con la existencia recibiera de los caballucos padres y abuelos, la mejor casta de guerreros que ha asolado la tierra. Cuéntase además que por aquellos días, el nuevo gobernador de la provincia celebró una conferencia con este importante personaje, oyendo de sus labios las mayores seguridades de contribuir al reposo público y evitar toda ocasión de disturbios. Aseguran fieles testigos que se le veía en amor y compañía con los militares, partiendo un piñón con éste o el otro sargento en la taberna, y hasta se dijo que le iban a dar un buen destino en el ayuntamiento de la capital de la provincia. ¡Oh, cuán difícil es para el historiador, que presume de imparcial, depurar la verdad en esto de las opiniones y pensamientos de los insignes personajes que han llenado el mundo con su nombre! No sabe uno a qué atenerse, y la falta de datos ciertos da origen a lamentables equivocaciones. En presencia de hechos tan culminantes como la jornada de Brumario, como el saco de Roma por Borbón, como la ruina de Jerusalén. ¿Qué psicólogo, ni qué historiador, podrá determinar los pensamientos que les precedieron o los siguieron en la cabeza de Bonaparte, Carlos V o Tito? ¡Responsabilidad inmensa la nuestra! Para librarnos en parte de ella, refiramos palabras, frases y aún discursos del mismo emperador orbajosense, y de este modo cada cual formará la opinión que le parezca más acertada. No cabe duda alguna de que Cristóbal Ramos salió, ya anochecido, de su casa, y atravesando por la calle del Condestable, vio tres labriegos que en sendas mulas venían en dirección contraria a la suya, y preguntándoles que a do caminaban, repusieron que a la casa de la señora Doña Perfecta, a llevarle varias primicias de frutos de las huertas y algún dinero de las rentas vencidas. Eran, el señor Pasolargo, un mozo a quien llamaban Frasquito González, y el tercero, de mediana edad y recia complexión, recibía el nombre de Bejarruco, aunque el suyo verdadero era José Esteban Romero. Volvió atrás Caballuco, solicitado por la buena compañía de aquella gente con quien tenía franca y antigua amistad, y entró con ellos en casa de la señora. Esto ocurría según los más verosímiles datos, al anochecer y dos días después, de aquel en que Doña Perfecta y Pinzón hablaron lo que en el anterior capítulo ha podido ver quien lo ha leído. Entretuvo sed el gran Ramos dando a librada ciertos recados de poca importancia que una vecina confiara su buena memoria, y cuando entró en el comedor, ya los tres labriegos antes mencionados y el señor Licurgo, que asimismo por singular coincidencia estaba presente, habían entablado conversación sobre asuntos de la cosecha y de la casa. La señora tenía un humor endiablado, a todo ponía faltas, y reprendíales ásperamente por la sequía del cielo y la infecundidad de la tierra, fenómenos de que ellos, los pobrecitos, no tenían la culpa. Presenciaba la escena el señor penitenciario. Cuando entró Caballuco, saludóle afectuosamente el buen canónigo, señalándole un asiento a su lado. —¡Aquí está el personaje! —dijo la señora con desdén. —Parece mentira que se hable tanto de un hombre de tan poco valer. Dime, Caballuco, ¿es verdad que te han dado de bofetadas unos soldados esta mañana? —¡Oh, mí! —diciendo esto, el centauro, se levantó indignado cual si recibiera el más grosero insulto. —Así lo han dicho —añadió la señora—, ¿no es verdad? Yo lo creí. ¿Por qué quien en tan poco se tiene? Te escupirán y tú te creerás honrado con la saliva de los militares. —¡Señora! —vociferó Ramos con energía. —Salvo el respeto que debo a usted. ¿Qué es mi madre? Más que mi madre. Mi señora, mi reina. Pues digo que salvo el respeto que debo a la persona que me ha dado todo lo que tengo. Salvo el respeto. —¿Qué? Parece que vas a decir mucho y no dices nada. —Pues digo que salvo el respeto. Eso de la bofetada es una calumnia. Añadió expresándose con extraordinaria dificultad. —Todos hablan de mí. Que si entro o si salgo. Que si voy. Que si vengo. Y todo. ¿Por qué? Porque quieren tomarme por figurón para que revuelva el país. Bien está Pedro en su casa, señoras y caballeros. ¿Qué ha venido la tropa? Malo es. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué han quitado al alcalde y al secretario y al juez? Malo es. Yo quisiera que se levantaran contra ellos las piedras de orbajosa. Pero di mi palabra al gobernador, y hasta ahora yo... Rascóse la cabeza, frunció el adusto ceño, y con lengua cada vez más torpe, prosiguió así. —Yo seré bruto, pesado, ignorante, querencioso, testarudo y todo lo que quieran. Pero a caballero no me gana nadie. —Lástima decid, campeador —dijo con el mayor desprecio doña perfecta. —No cree usted, como yo, señor penitenciario, que en orbajosa no haya un solo hombre que tenga vergüenza. —¡Grave opinión es esa! —repuso el capitular, sin mirar a su amiga ni apartar de su barba la mano en que apoyaba el meditabundo rostro. —Pero se me figura que este vecindario ha aceptado con excesiva sumisión el pesado yugo del militarismo. Licurgo y los otros tres labradores reían con toda su alma. —Cuando los soldados y las autoridades nuevas —dijo la señora— nos hayan llevado el último real. Después de deshonrado el pueblo, enviaremos a Madrid, en una urna cristalina, a todos los valientes de orbajosa, para que los pongan en el museo o los enseñen por las calles. —¡Viva la señora! —exclamó con viva de man el que llamaban Bejarruco. —Lo que ha parlado es como el oro. No se dirá por mí que no hay valientes, pues no estoy con los aceros. Por aquello de que tiene uno tres hijos y mujer, y puede suceder cualquier estropicio. ¿Qué si no? —Pero ¿tú no has dado tu palabra al gobernador? —le preguntó con amarga sonrisa la señora. —¡Al gobernador! —exclamó el nombrado Frasquito González—. No hay en todo el país un tunante que más merezca un tiro. Gobernador y gobierno todos son lo mismo. El cura nos predicó el domingo tantas cosas altisonantes sobre las herejías y ofensas a la religión que hacen en Madrid. ¡Oh, había que oírle! Al fin dio muchos gritos en el púlpito, diciendo que la religión ya no tenía defensores. —Aquí está el gran Cristóbal Ramos —dijo la señora dando fuerte palmada en el hombro del centauro. —Monta, caballo. Se pasea en la plaza y en el camino real para llamar la atención de los soldados. Venle éstos. Se espantan de la fiera catadura del héroe. Y echan todos a correr muertos de miedo. La señora terminó su frase con una risa exagerada que se hacía más chocante por el profundo silencio de los que la oían. Caballuco estaba pálido. —Señor pasó largo —continuó la dama poniéndose seria—. Esta noche, cuando vaya usted a su casa, mándeme acá a su hijo Bartolomé para que se quede aquí. Necesito tener buena gente en casa, y aun así, bien podrá suceder que el mejor día amanezcamos mi hija y yo asesinadas. —¡Señora! —exclamaron todos. —¡Señora! —gritó Caballuco levantándose. —¿Eso es broma o qué es? —Señor Bejarruco, señor paso largo —continuó la señora sin mirar al bravo de la localidad—. No estoy segura en mi casa. Ningún vecino de Orbajosa lo está, y menos yo. Vivo con el alma en un hilo. No puedo pegar los ojos en toda la noche. —¿Pero quién, quién se atreverá? —¡Vamos! —exclamó Licurgo con ardor—. Que yo, viejo y enfermo, seré capaz de batirme con todo el ejército español, si tocan el pelo de la ropa a la señora. —¡Con el señor Caballuco! —dijo Frasquito González—. ¡Basta y sobra! —¡Oh, no! —repuso Doña Perfecta con cruel sarcasmo—. ¿No ven ustedes qué ramos ha dado su palabra al gobernador? Caballuco se volvió a sentar, y poniendo una pierna sobre otra, cruzó las manos sobre ellas. —¡Me basta, un cobarde! —añadió implacablemente el alma, con tal que no haya dado palabras. Quizás pase yo por el trance de ver asaltada mi casa, de ver que me arrancan de los brazos a mi querida hija, de verme atropellada e insultada del modo más infame. No pudo continuar. La voz ahogó en su garganta, y rompió a llorar desconsoladamente. —¡Señora, por Dios, cálmese usted! ¡Vamos, no hay motivo todavía! —dijo precipitadamente con semblante y voz de aflicción suma don Inocencio. —También es preciso un poco de resignación para soportar las calamidades que Dios nos envía. —¿Pero quién, señora, quién se atreverá a tales vituperios? —preguntó uno de los cuatro. —Orbajosa toda se pondría sobre un pie para defender a la señora. —¿Pero quién, quién? —repitieron todos. —¡Vaya, no la molesten ustedes con preguntas importunas! —dijo con oficiosidad el penitenciario. —¡Pueden retirarse! —¡No, no! ¡Que se queden! —manifestó vivamente la señora secando sus lágrimas. —La compañía de mis buenos servidores es para mí un gran consuelo. —¡Maldita sea mi casta! —dijo el tío Lucas dándose un puñetazo en la rodilla. —Si todos estos catuperios no son obra del mismísimo sobrino de la señora. —¡Ten hijo de don Juan Rey! —Desde que le vi en la estación de Villa Horrenda, y me habló con su voz melosilla y sus mimos de hombre cortesano. —Manifestó Licurgo. —Le tuve por un grandísimo. No quiero acabar por respeto a la señora, pero yo le conocí. Le señalé desde aquel día, y yo no me equivoco. Sé muy bien, como dijo el otro, que por el hilo se saca el ovillo, por la muestra se conoce el paño, y por la uña el león. —No se hable mal en mi presencia de ese desdichado joven —dijo la de Polentino severamente. —Por grandes que sean sus faltas, la caridad nos prohíbe hablar de ellas y darles publicidad. —Pero la caridad —manifestó don Inocencio con cierta energía—, no nos impide precavernos contra los malos. Y de eso se trata, ya que han decaído tanto los caracteres y el valor en la desdichada orbajosa, ya que este pueblo parece dispuesto a poner la cara para que escupan en ella cuatro soldados y un cabo. Busquemos alguna defensa uniéndonos. —Yo me defenderé como pueda —dijo con resignación y cruzando las manos doña Perfecta—. Hágase la voluntad del señor. —¡Tanto ruido para nada! ¡Por vida de...! ¡En esta casa son de la piel del miedo! —exclamó Caballuco entre serio y festivo. —No parece sino que el tal don Pepito es una región. —Leas el legión. —¡De demonios! ¡No se asuste usted, señora mía! Mi sobrinillo Juan, que tiene trece años, guardará la casa. Y veremos, sobrino por sobrino, quién puede más. —Ya sabemos todos lo que significan tus guapezas y valentías —replicó la dama. —¡Pobre Ramos! ¿Quieres echártela de bravucón, cuando ya se ha visto que no sirves para nada? —Ramos palideció ligeramente, fijando en la señora una mirada singular en que se confundía con el espanto el respeto. —Sí, hombre, no me mires así. Ya sabes que no me asusto de fantasmones. ¿Quieres que te hable de una vez con claridad? —Pues eres un cobarde. —Ramos, moviéndose como el que siente en diversas partes de su cuerpo molestas picazones, demostraba gran desasosiego. Su nariz expelía y recogía el aire como la de un caballo. Dentro de aquel corpachón combatía consigo misma por echarse fuera rugiendo y destrozando una tormenta, una pasión, una barbaridad. Después de modular a medias algunas palabras, mascando otras, levantóse y bramó de esta manera. —Le cortaré la cabeza al señor de rey. —¡Qué desatino! Eres tan bruto como cobarde —dijo la señora palideciendo. —¿Qué hablas ahí de matar? Si yo no quiero me maten a nadie y mucho menos a mi sobrino, persona a quien amo a pesar de sus maldades. —¡El homicidio! ¡Qué atrocidad! —exclamó el señor don Inocencio escandalizado. —¡Este hombre está loco! —¡Matar! La idea tan sólo de un homicidio me horroriza, caballuco —dijo la señora cerrando los dulces ojos. —¡Pobre hombre! Desde que has querido mostrar valentía, has aullado como un lobo carnicero. Vete de aquí, Ramos. Me causas espanto. —No dice la señora que tiene miedo. No dice que atropellarán la casa, que robarán a la niña. —Sí, lo temo. —Y eso lo ha de hacer un sol, hombre —dijo Ramos con desprecio, volviendo a sentarse. —Eso lo ha de hacer el don Pepe poquita cosa con sus matemáticas. Hice mal en decirle que le rebanaría el pescuezo. A un muñeco de ese estambre. Se le coge de una oreja y se le echa de remojo en el río. —Sí, ríete ahora, bestia. No es mi sobrino solo quien ha de cometer todos esos desafueros que has mencionado y que me temo. Pero si fuese el solo, no le temería. Mandaría librada que se pusiese en la puerta con una escoba. Bastaría. —No es el solo, no. —¿Pues quién? —¡Ah, celborrico! ¿No sabes tú que mi sobrino y el brigadier que manda esa condenada tropa se han confabulado? —¡Confabulado! —exclamó Caballuco demostrando no entender la palabra. —¡Que están de compinche! —dijo el tío Licurgo. —Fabulearse quiere decir estar de compinche. Ya me barrotaba yo lo que dice la señora. Todo se reduce a que el brigadier y los oficiales son uña y carne de don José. Y lo que él quiera, lo quieren esos soldadotes. Y esos soldadotes harán toda clase de atropellos y barbaridades. ¿Por qué ese es su oficio? —Y ahora no tenemos alcalde que nos ampare. —Ni juez. —Ni gobernador. Es decir, que estamos a merced de esa infame gentuza. —¡Allé! —dijo Bejarruco. Una de los soldados se llevaron engañada a la hija más chica del tío Julián. Y la pobre no se atrevió a volver a su casa. Mas la encontraron llorando y descalza junto a la fuentecilla vieja, recogiendo los pedazos de la cántara rota. —¡Pobre don Gregorio Palomeque, el escribano de Narilla Alta! —dijo Frasquito González. Estos tunantes le robaron todo el dinero que tenía en su casa. Pero el brigadier, que se lo contaron, contestó que era mentira. —Tiranos, más tiranos no nacieron de padre —manifestó el otro. —Cuando digo que por punto no estoy yo también con los aceros. —¿Y qué se sabe de Francisco Acero? —preguntó mansamente doña Perfecta. —Sentiría que le ocurriera algún percance. Dígame usted, don Inocencio, Francisco Acero no nació en Orbajosa. —No, señora. Él y su hermano son de Villajuan. —Lo siento por Orbajosa —dijo doña Perfecta. Esta pobre ciudad ha entrado en desgracia. ¿Sabe usted si Francisco Acero dio palabra al gobernador de no molestar a los pobres soldaditos en sus robos de doncellas, en sus irreligiosidades, en sus sacrilegios, en sus infames felonías? Caballuco dio un salto. Ya no se sentía punzado, sino herido por feroz hablazo. Encendido el rostro y con los ojos llenos de fuego, gritó de este modo. —Yo di mi palabra al gobernador, porque el gobernador me dijo que venían con buen fin. —Bárbaro, no grites. Habla como la gente, y te escucharemos. —Yo prometí que ni yo, ni ninguno de mis amigos, levantaríamos partidas en tierra de Orbajosa. A todo el que ha querido salir porque le retozaba la guerra en el cuerpo, le he dicho. Vete con los aceros, que aquí no nos movemos. —Pero tengo mucha gente honrada, sí señora. —Y buena, sí señora. —Y valiente, sí señora. —Que está desperdigada por los caseríos y las aldeas y los arrabales y los montes, cada uno en su casa. —¿Eh? Y en cuanto yo les diga la mitad de media palabra. —¿Eh? Ya están todos descolgando las escopetas, ¿eh? Y echando a correr a caballo o a pie para ir a donde yo les mande. —Y no me anden con gramáticas, que si yo di mi palabra. —Fue porque la di. Y si no salgo es porque no quiero salir. Y si quiero que haya partidas, las habrá. Y si no quiero, no. —Porque yo soy quien soy, el mismo hombre de siempre. Bien lo saben todos. Y digo otra vez que no vengan con gramáticas. —Estamos. —Y que no me digan las cosas al revés. —Estamos. Y si quieren que salga, me lo declaren con toda la boca abierta. —Estamos. —Porque para eso nos ha dado Dios la lengua. Para decir esto y aquello. Bien sabe la señora quién soy. Así como bien sé yo que le debo la camisa que me pongo, y el pan que como hoy, y el primer garbanzo que chupé cuando me despecharon, y la caja en que enterraron a mi padre cuando murió, y las medicinas y el médico que me sanaron cuando estuve enfermo. Bien sabe la señora que si ella me dice, caballuco, rómpete la cabeza, voy a aquel rincón, y contra la pared me la rompo. Bien sabe la señora que si ahora dice ella que es de día, yo, aunque vea la noche, creeré que me equivoco y que es claro día. Bien sabe la señora que ella y su hacienda son antes que mi vida. Y que si delante de mí la pico un mosquito. Le perdono porque es mosquito. Bien sabe la señora que la quiero más que a cuanto hay debajo del sol. A un hombre de tanto corazón se le dice, caballuco su animal, hace esto o lo otro. Y basta de ritólicas y mete y saca de palabrejas y sermoncillos al revés, y pincha por aquí y pellizca por allá. Vamos, hombre, sosígate, dijo doña Perfecta con bondad. Te has sofocado como aquellos oradores republicanos que venían a predicar aquí la religión libre, el amor libre, y no sé cuántas cosas libres, que te traigan un vaso de agua. Caballuco hizo con el pañuel una especie de rodilla, apretado en voltorio o más bien pelota, y se lo paseó por lancha frente y cogote para limpiarse ambas partes, cubiertas de sudor. Trajéronle un vaso de agua, y el señor canónigo, con una mansedumbre que cuadraba perfectamente a su carácter sacerdotal, lo tomó de manos de la criada para presentárselo y sostener el plato mientras bebía. El agua se escurría por el gaznate de caballuco, produciendo un claqueteo sonoro. —¡Ahora tráigame usted otro a mí, señora librada! —dijo don Inocencio. —También tengo un poco de fuego dentro.